Cada vez falta menos para el estreno de la serie de Netflix España Bienvenidos a Eden, la cual tendrá su estreno global en la plataforma el próximo 6 de mayo. En él se ve que un grupo de jóvenes son invitados a una experiencia inmersiva y durante una noche de fiesta se selecciona a ciertas personas mediante una pulsera azul. A quienes les dan una bebida y cuando despiertan aparecen en un paraíso, pero nada es lo que parece, todo indica que están en alguna especie de secta que los tiene cautivos y vigilados. Este proyecto representa el gran regreso de Belinda a la actuación en un proyecto internacional.